Vecinos y vecinas, hemos recibido varias denuncias muy tristes donde se nos señala que se han encontrado restos de animales faenados en la vía pública. Esto se configura en un delito grave de maltrato animal. Como municipio, no vamos a permitir que esto siga sucediendo en nuestros territorios y hemos decidido presentar una querella ante el décimo juzgado de garantía en contra de quien resulte responsable. Le pedimos la colaboración, que nos aporten los mayores antecedentes que tengan para que se aplique la ley y se sancione con el máximo rigor a los responsables. Vecinos y vecinas, hemos recibido varias denuncias muy tristes donde se nos señala que se han encontrado restos de animales faenados en la vía pública. Esto se configura en un delito grave de maltrato animal. Como municipio, no vamos a permitir que esto siga sucediendo en nuestros territorios y hemos decidido presentar una querella ante el décimo juzgado de garantía en contra de quien resulte responsable. Le pedimos la colaboración, que nos aporten los mayores antecedentes que tengan para que se aplique la ley y se sancione con el máximo rigor a los responsables.